Contrella cada granito de arena Los secos de las olas y los pétalos de toda la rosa Por escucharte hablar y al despertar Y hablarte en mi lenguaje mudo Que solo los enamorados entendemos Pon tus labios sobre los míos Y siente como el fuego de mi alma Me agudiza los sentidos Pon tus labios sobre los míos Y siente como el fuego de mi alma Me agudiza los sentidos Deja que el viento te traiga a subir Hermosa sirena Para que me abrigues en noches de frío Porque tu desnudez es mi mejor amigo Pon tus labios sobre los míos Y siente como el fuego de mi alma Me agudiza los sentidos Pon tus labios sobre los míos Y siente como el fuego de mi alma Pon tus labios sobre los míos Y siente como el fuego de mi alma Y siente como el fuego de mi alma En este momento en mi corazón El tiempo y el susurro silencio sobre tu voz, jura el oído Pon tus labios sobre los míos y siente como el fuego de mi alma agudiza los sentidos Pon tus labios sobre los míos y siente como el fuego de mi alma agudiza los sentidos Inmortalizo el momento en tu boca, en tu aliento y en tu cuerpo Yo me pierdo mientras nos olvidamos del mundo Plasmando tu silueta, las velas en mi invitación Serán testigos de nuestra pasión Pon tus labios sobre los míos y siente como el fuego de mi alma agudiza los sentidos Pon tus labios sobre los míos y siente como el fuego de mi alma agudiza los sentidos Agudiza los sentidos Agudiza los sentidos Agudiza los sentidos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.